¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues una vez más aquí su amigo Yago trayéndoles lo mejor de la argüenda y por supuesto de la lucha libre. Obviamente la lucha libre últimamente no le ha ido nada bien porque muchas han sido las leyendas que han partido a un mejor lugar. Obviamente esto es una tristeza que nos embarga a todos ya que los que pertenemos a este medio e incluso los que no siempre hemos disfrutado acerca, no nada más de los que nos representan como luchadores sino también la gente de atrás y esta vez uno de ellos fue un señor muy grande el que le ha dado mucha, mucha, mucha importancia a lo que es este gran deporte que es la lucha libre y me refiero al señor Paco Alonso que a los 65 años de edad este sábado 6 de julio pasó a mejor vida ya que se notificó por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre quien nos diera a conocer esta noticia que el señor había pasado a decirnos adiós. Esto es muy reciente a lo que ha estado viniendo pasando acerca de lo de el perro aguayo por ejemplo hace pocos meses lo de Silver años atrás lo del hijo del perro entre muchos otros conocidos que incluso luchadores no tan famosos también han partido pero han sido muy famosos en el interior de la lucha libre y bueno por supuesto que este tipo de noticias pues son muy importantes ya que vemos como las mejores generaciones por decir de una manera que nuestros profesores han estado adelantándose quizás a un mejor camino pues esto simplemente nos deja de enseñanza que creo que se valora todo lo que han hecho todas estas personalidades transmitiendo esos conocimientos luchísticos a las nuevas generaciones y por supuesto que uno pues con mucho gusto lo aprovecha y se agradece triste noticia verdad para el ambiente luchístico ya que han sido muchos los sucesos que se han dado últimamente pero desafortunadamente esto también es parte del conocimiento que tienes que saber tú como fan y por supuesto pues algunos luchadores que han sido beneficiados de estas grandes personalidades las cuales han sido grandes negociadores como este señor Paco Alonso en llevar la lucha mexicana a niveles internacionales ya tenemos que ha sido uno de los una de las mejores manguernas que ha tenido la New Japan Pro Wrestling entre empresas americanas y infinidad de situaciones que esta gente ha aportado al mundo de la lucha libre pero bueno amigos el show tiene que continuar y por supuesto que muchos de nosotros acompañamos a todas estas familias que han pasado por este tipo de situaciones y bueno esperemos pronta resignación y por supuesto que seguiremos trayendo lo mejor y pues desafortunadamente cosas que a lo mejor no siempre nos tengan tan a gusto pero todo lo que sea relevante a lucha libre creo que es lo más importante que todas estas personas estamos muy a gustos de coincidir en el aspecto de que primero están ustedes los fans y por supuesto la familia luchística todos estamos para dar lo mejor de uno mismo para todos ustedes bueno amigos esperemos que les haya gustado el video ya lo saben suscríbanse denle like y estamos en contacto ya